El presidente Martín Vizcarra anunció este miércoles el retorno de la inmovilización social obligatoria a nivel nacional. Esto será todos los domingos y se dará inicio el 16 de agosto del presente año. De igual manera, queda totalmente prohibido las reuniones familiares y también, si es que se presenta algún tipo de fiesta, la policía podrá ingresar a sus hogares sin la necesidad de tener alguna orden judicial. Rusia lanza vacuna estable ante el COVID-19. Bautizada como Sputnik en referencia al satélite de la Unión Soviética, el presidente de Rusia Vladimir Putin sorprendió al mundo al declarar que estos ya contaban con la vacuna contra el coronavirus y que este había sido probado en una de sus hijas. A pesar de esta nueva esperanza para el mundo, existen algunos gobiernos y al igual que la Organización Mundial de la Salud que no están muy convencidos de ello. ¿Qué opina usted? Esta semana se vivieron partidazos en los cuartos de final de la Champions League. El Paris en Germán y el Leipzig pasaron a semis con el triunfo de dos goles ante el Atalanta y el Atlético de Madrid. Por otro lado, el Bayern Múnich no tuvo piedad ante el Barcelona tras ganar 8 a 2 a los españoles. Otra sorpresa fue el Lyon, que impuso 3 a 1 ante el City de Guardiola. Las llaves ya están armadas para las semifinales de la UEFA de la Champions League 2020.